Grupo Cero Televisión La nueva ley de extranjería, de Miguel Óscar Menaza, está en el libro Al sur de Europa. Ahora a crecer, que quiere decir entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer, a desviar nuestros principios, a encarcelar nuestras pasiones, a hacerlas llevaderas. Y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no, mil veces no. Ahora a crecer, a comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud. Preñar la nada, embellecer con flores el desierto, y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer, a dejarse llevar por el contrato. Conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos. No poner nunca de excusa en el trabajo un amor, porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer, ahora a descansar, no me fue posible encontrar nada en ningún sitio. Ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de un hombre que sueña todo el día, pero no puede amar. O la historia de un hombre que trabajando duro veinte años, pudo al fin veranear. O la historia de un hombre, o aquel hombre que amaba solo a su madre, y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras, me doy cuenta, vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras. Al mismo tiempo me desean hombres y mujeres, y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hacen sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí, y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí, y un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice al hombre, ¡Mátame, por favor! Y él la mata con cierto nerviosismo, y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre, lo meten en la cárcel treinta años, y cuando lo liberan, una luz lo enceguece, y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer chocan en la vida y se llevan por delante como bestias, y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente los salva. Después sus vidas se llenan de papeles, papeles de nacer, de haber nacido en un país, un pueblo. Papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor. Papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel, se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres, y el papel asegura, con la fuerza de la palabra escrita, que en el momento de la foto, este hombre que soy estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada. Nada de nada tiene el extranjero. Nada de nada, y sin embargo, tiene un verso en los ojos. Rueda la vida, rueda, y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos, dadme un papel que diga El extranjero Juan no tiene nada. Todo lo dio por un papel. No tengo nada, ni dignidad me queda. Al menos, un papel que diga que he vivido. Este fue Juan, nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre, pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles, y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. Papeles, dadme papeles. Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros. Tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo. Mi alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas, y sin embargo, en mi cuerpo, aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida, y sin embargo, cuando vuelve, dulce es el beso del amado, aunque vuelva a partir. Cristos y deidades al pasar por mi pueblo no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caín, el asesino, estaba vivo, y Abel, de sueños, era inalcanzable. En mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad, y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan, o carne, o gasolina, se mataba algún pobre, alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo, la tierra, que se llamaron las noches de las bombas, donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran. Y después, hubo horrores que se olvidan, horrores donde toda la culpa la tenía Dios. Grupo Cero explica, simplifica, divide, y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas, ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es dedicada. La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa, creo. Sí, puertas, despiertos, en acción. Buenas tardes. Brutuosa semilla que me plantó y creceré y aquí daré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Brutuosa semilla que me plantó y creceré y aquí daré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes que a su vez tendrán otros brotes. Y aquí el día antes de los colores del poeta vos serás gris. Yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre. Sobre el verde aroma del limón, caballo de los astros, niño de luz. Corre trasladores, oxígeno vital y poesía pulmón del universo. Y que en este nadozo se afloja recetas de manzanas detenidas en el tiempo del fesor. Inmensidad desde infinito riesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico. No crees que soy el que os saluda más allá de las más altas cumbres. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Más allá de los oscuros. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La patria del poeta! ¡Potri o potri! El amigo emisible. El amigo emisible. En el refugio de la noche, la vida se desplaza lentamente. Después de la muerte. Tan soberbio, tan espectacular era el poema entre las sombras que no me alcanzará para escribirlo ni la mañana, ni la noche, ni el resto de mi vida. Navego como navegaron los grandes navegantes a ciegas con el pulso detenido por la emoción a cada instante oliendo tierra firme en todas direcciones. Y así, otra vez el mar y el profundo cielo permanente. Vientos perfumados y peces enloquecidos por el hambre festejan la inminencia de un nuevo fracaso. Nadie ha de morir en ese olvido. Surgen fortalecidas por el odio de seguir buscando imprecaciones y blasfemias. Capitán del hastío, siempre buscando tierra firme, siempre encontrando abiertos mares y perfumes, cerrados océanos, con la soberbia de un hombre encadenado y libre. Un día terminaré gritando entre tus brazos Yo maté a Dios, quiero la recompensa y seguramente alguien me dará treinta dineros y mi locura seguirá avanzando sobre todo. Viene del sur, dirán, es un desaforado Anguila escurridiza y voraz Eléctrico perfume entre las piedras Palabra desmedida, es el poeta Vengo para que conmigo muera lo último Más allá de la nada comienza mi camino Un hombre es a otro hombre su poeta y el otro Olímpico destino y a la vez embalsamada furia detenida Contraste primordial entre mi ser y el mundo Un hombre es a otro hombre su mirada y el cielo Paloma mensajera y a la vez nostálgico asesino entre las sombras Entrecortado canto poblado de silencios Un hombre es a otro hombre la muerte y su milagro Intento arrancar la venda de mis ojos Doy duros golpes en el propio centro del timón para desviar el rumbo y no consigo nada Fumo cigarros y bebo alcoholes fuertes Dibujo entre los ojos de la mujer que amo la posibilidad de un nuevo recorrido Y frente a esa mirada maravillada por mi terror Rompo el sextante y la pequeña brújula marina Y en el corazón pleno de la niebla En el comienzo de este nuevo final Arrojo como si fueran desperdicios mis últimos recuerdos al mar Y beso tus labios Tierra firme Y nuestro barco se retuerce entre las olas Movimientos desesperados a punto de naufragar Son el movimiento de nuestros cuerpos Babas y leches se confunden con el torrente de aguas marítimas Y algas y brillantes moluscos como perlas sacrificados a un dios Mar abierto y nuestro barco encalla en los desfiladeros Y mar abierto y nuestro barco encalla en los afiebrados latidos de tu corazón Tambor entre los leyes murmullos de la selva Indómito, salvaje anidando en la maleza Arranco tu sexo de la tierra Violines de la música Movimientos como puñales clavándose en el cielo Antes de comenzar mi nuevo camino Trato de señalizar el punto de partida Arranco desde donde el hombre se debate En los brazos sangrantes de la nada Yo soy ese hombre Mordido por la vida humana traición Enajenado en el entontecido ritmo del reloj Enloquecido por el palpitante ruido de las máquinas Ensombrecido por la lujuria de los dioses asesinos Hombres solitarios y también hombres habitados Y sin embargo doy mi primer paso Pequeño paso No emprendo veloz carrera hacia las tinieblas Porque soy un hombre atemorizado Que ya no sabe si su próximo paso Será marca o nivel de otros pasos humanos O el callejón sin salida de su muerte En los pasos siguientes Me desorienta ver mi nombre en el nombre de las calles Indicando la dirección deseada Brutal encuentro conmigo mismo Y sigo andando Porque seguir andando hacia otro descubrimiento cada vez Después de los primeros pasos Se hace costumbre Y sin embargo Uno también se dice Aquí me detendré Detrás de mí solo montañas Y sembraré esa tierra Y atraeré con mi canto el agua de la lluvia Para que todo florezca y se reproduzca Y lo femenino sea ley del amor Manzana delirante sin pecado Y en ese paraíso viviré tranquilamente un tiempo Después algún humano habitante de la nada de Dios Intentará colonizarme y tampoco habrá guerra Cuando se sequen las flores Cuando se pudran definitivamente los frutos Porque ya no hay amor en su cuidado Daré otro paso más Pequeño paso conmovido como aquel primer paso Y así seguramente veré distintos horizontes Y así seguramente un día moriré caminando Y nada pasará Porque los violentos perfumes de mi cuerpo Cuando camino Son mis propias palabras Y así veo mi nombre volando en ese olor alucinado Más allá de mi muerte Caminando ¡Vamos! Les habló El Amigo Invisible Bueno y ahora un poco de psicoanalisis Que a nadie viene mal Voy a leer Un tracto, ¿no? Una cosa pequeñita De Freud y Lacan Hablados 5 De Miguel Oscar Menaza Que se llama Segunda Técnica Mira qué conjuntada que está Norma, ¿no? Pastel Freud es un autor interesante Yo todo esto lo saco de Freud Considero que es un autor mal leído El animal no se da cuenta que tiene cuerpo Entonces es un animal que está dentro del cuerpo Igual que el animal está dentro del cuerpo El hombre Pero el hombre se da cuenta que tiene cuerpo Los animales tienen imaginario Es fácil demostrarlo Toda danza sexual entre animales Muestra que hay proceso imaginario Por el que el movimiento es por la gestal Que hay especies más exigentes que otras Pero hay un tipo de paloma Que directamente poniéndole un espejo Cree que es el compañero sexual Y entonces tiene el desencadenamiento Del ritmo sexual Obula, ¿no? Toda la cuestión del exhibicionismo Del travestismo Y de la lucha por el prestigio Son cosas del imaginario animal Los gallos Las gallinas En la danza amorosa Hacen todo eso que dije Como los hombres Lo que pasa es que para el hombre Todo esto es imperfecto Él ve la imagen De lo que en él desencadenaría El ritmo sexual Pero en realidad no está mirando eso Su mirada Es decir, disociada de su vista Miraba otra cosa Todo está trastornado ¿Por qué? ¿Por qué todo está trastornado? La adquisición verdaderamente humana Es la pulsión de muerte La adquisición verdaderamente humana Es que nos pase lo mismo Que a los caballos Que se reproducen por sexualidad Macho y hembra Y por lo tanto son mortales Nos pasa lo mismo Que a los caballos Los caballos Los caballos No saben que les pasa lo mismo Que a los demás Y ese saber ¿A dónde nos lleva? Ese saber nos lleva A la investigación De la pulsión de muerte En tanto no se repite el pasado La repetición Viene marcada desde el futuro Es la muerte que se repite No la relación con la madre Lo que se repite Es esa carencia Que estuvimos viendo Que es constitutiva Para el sujeto humano Es por sexuación Que nos reproducimos Por eso es que No hay representación psíquica Freud dice No hay representación psíquica De lo masculino Y lo femenino Porque lo masculino Y lo femenino Es la reproducción De la especie Después de eso Ya no hay En el psiquismo Masculino y femenino No hay ninguna representación Son paradojas De esta ciencia joven Porque después Si a mí me preguntaran A la carne Han preguntado Antes de morirse Por el fin de análisis ¿Cómo coño es? Y él dijo A veces es un coño Y a veces es un pene Es decir ¿Qué dijo? El fin de análisis Si es mujer Que pueda hacerlo Y si es hombre Que pueda hacerlo Es tan complejo Hay como contradicciones Porque se quisieron Soluciones a estos problemas Todo el mundo Quiere solución Solucionar estos problemas No solamente ustedes Bueno Y hasta aquí Esta conferencia ¿Sí? Sobre el fin de análisis Bueno Quien quiera Solucionar ese tipo de problemas En su vida cotidiana Bueno Quien quiera empezar Quien quiera Claro Comenzar su psicoanálisis A dejar de ser un caballo ¿No? Eso es Humanizarse Pues entonces Pueden telefonear Al departamento De clínica Al departamento De clínica psicoanalítica Grupo cero Grupo cero Que alguno de los psicoanalistas Del grupo cero Le va a poder atender Y el teléfono es El 91 7581940 Con el código 34 Se llama fuera de España 91 7581940 Y hay donde escribir Si quiero escribir También hay un email Que es Actividades Arroba Grupo cero Punto Info Info Bueno Muy bien Muchas gracias Aplausos Aplausos Vamos a irme a cáncer ¿Esta? Sí Como reiterar Es necesario para Aprender Pues Nunca tuvo novio Una canción Letra Enrique Cadícamo A ver si quiere Claro Siempre se nos Siempre se nos resiste La cosa ¿Puede ir alguien ahí? ¿Alguien? A la canción Contigua Al llamado Pobre solterona Te ha quedado Sin ilusión Sin fe Tu corazón De angustias Ha enfermado Puesta de soles Hoy tu vida Trunca Sigues Sigues como entonces Releyendo El no cañón Sentimental En el que la niña Guarda en mano Consumida por un mal De amor En la soledad Por el príncipe Por el príncipe Soñado Que no fue Junto a ti A volcar El rimero Melodioso De su voz Tras el ventanal Mientras pega La llovizna En el cristal Con tus ojos Más nublados De dolor Soñas Un paisaje De amor De amor Coro Nunca tuvo novio Pobrecita Porque el amor No fue A su jardín Humilde De muchacha A reanimar Las flores De sus años Yo con mi montón De desengaños Igual que Vivo Vivo Sin 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 Una caricia Aventurosa Que en mi pecho Va a olvidar Mi Club Bravo Y una noche Y una noche Es un libro De aforismos Y frescor Pero Hay un poema Siempre se le escapa De un poema Este autor Y dice Y dice No puede con eso Veo abrirse Un futuro En mis entrañas Veo inflarse Mi corazón De dicha Ataco Sin piedad Mis versos Anteriores Y escupo Y escupo la cara Del oro Y la miseria Soy el loco Siglo veinte Tengo miedo De mí Hago el amor Y contraigo Enfermedades Incurables Trabajo Con ahínco Para ser Explotado Escribo Versos Para metérmelos En el culo Todo está Calculado Para mí Menos Mi ansia Todo está Computado Para mí Menos Mi deseo Todo está Ordenado Para mí Menos Mi sed Cuando escribo Se rompen Los relojes Y ese futuro Abierto En mis entrañas Se libera De mí Se hace Carne Del mundo Pasa a todos Bueno Lo de escribir No, pero Canta ¿Cuál vas a cantar? Estoy contento De tanto haber amado Estoy contento De tanto haber amado De tanto haber llegado Al confín De los besos Contento De haberlos abrazado Por las noches Envueltos En los vapores Del silencio Al vivir Lujurioso De la carne Y el fuego La esplendida Y loca Pasión De las palabras Contento Contento De levantarme De levantarme Una mañana Con las pupilas Húmedas Cansadas Manchadas Por amor Fue un siglo En Dios En su afán En su afán De morir La trompeta fue aullido y el aullido fue el canto Hasta el saxo bramaba alguna piedad Hubo tambores de locura este siglo que explotaban Sonando como esferas de luz Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones Odio y amor se agigantaron La pobreza llegó hasta la riqueza La necedad y la bella locura poblaron monasterios Las enfermedades que produjo el amor Llegaron hasta el alma, poblando los silencios En su afán de morir en un reinvento virus Que atacan con fervor el pensamiento En su afán de morir en un instrumento Yo voy a seguir la lectura de esa entrevista Quisiera una amenaza en el libro Entrevistas Dispersas Una entrevista de Raquel Lenn El 6 de septiembre de 2003 Entonces Raquel pregunta amenaza y dice Hablas mucho de que la creación es un trabajo Y que si todo el mundo se pone a trabajar Podríamos ser creativos Estoy absolutamente seguro Cualquiera podría escribir poesía Si cumple las condiciones de trabajo Si yo pido un mecánico tornero Y usted es un mecánico de versos No me va a servir Si usted cumple con los requisitos De la materia prima De las horas de trabajo Esas horas quitadas a la vida Para producir vida Y los instrumentos apropiados Estoy absolutamente seguro No tengo ninguna duda En los talleres de poesía Ya hay poetas que escriben mejor que yo Es una cuestión de trabajo Yo a los 11 años trabajaba Y entonces entendía Que para producir riqueza y bienestar Había que trabajar Y que yo tenía esa condena Porque había nacido en las clases populares De la población Por lo tanto Mi condena era que tenía que trabajar Hasta el último día de mi muerte Cuando digo hasta el último día de mi muerte Digo el último día que la gente crea que vive Si no se ocupa un poco de cómo le van a velar De las flores Que va a haber No hay flores No hay velatorio No hay nada Porque uno es pobre Es de la clase pobre Y esta se tiene que ocupar de todo De su salud De su entierro ¿No? Raquel La gente que está atravesando Desde lo social Por falta de recursos elementales Para vivir Que no tiene para comer Que no puede educarse bien Puede articular con la poesía Puede pensar libremente Moma Papel del almacenero Almacenero Y lápiz Que te regalan En la puerta de los colegios Chiquititos Que vale un peso Te dan 14 lápices Y una sillita pequeña Eso es lo que se necesita Para escribir Porque la página en blanco Lujosa Y el papel del almacenero Para el poeta Es lo mismo Porque si el poeta No pone la vida En esa página No hay página Entonces No es cuestión de dinero Y además El dinero Circula Tenemos que pensar Que nos enseñaron Mal las cosas Y además Pensando como La izquierda A la cual Pertenecí Y sigo perteneciendo Se ha equivocado Yo digo que sigo Perteneciendo Porque estoy revisando Todos los errores Que cometimos La ilusión De que Viviendo En los países Capitalistas Que solo Se van a transformar Dentro de 1500 años Hagamos lo que hagamos Hay que aprender Que el dinero No es solo Equivalente simbólico El dinero Es equivalente general Tan general Que compro amor Compro odio Compro personas Compro las mercancías Y puedo comprar dinero Con el dinero Bueno Si no entiendo eso No puedo vivir En estos sistemas de vida No puedo vivir Vivo mal Quiero decir Raquel O sea Entender Que el dinero Ocupa un lugar Demasiado Trascendental En la vida De todas las personas Miguel Oscar Menaza No demasiado Porque la gente Va a creer Que demasiado Parece que el dinero Es malo Y no es malo Yo no estoy Alienado Al trabajo Estoy Alienado A la vida Que hago Por lo tanto Trabajo Para poder Hacer la vida Que hago Como el trabajo Va a ser alienado El trabajo Me va a alienar Si el trabajo Es una virtud Del hombre Lo que me aliena Es la vida Que hago Como quiero hacer Tal vida Necesito Necesito Tanto dinero Una canción Y ahora Cuando todo parece Desgraciado Y falto de razón El poeta fue a la fuente Y nunca más Y nunca más Regresó En la fuente Lo esperaba Su amor La poesía Y una mujer Y cuando ingenuamente Preguntó ¿Por qué la poesía Viene con una mujer? La mujer No dijo nada Y la poesía Con cierto sarcasmo Sonrió El poeta Comenzó a sentirse Aprisionado La celda Soy yo mismo Decía Pero ellas Son las carceleras La celda Soy yo mismo Decía Pero ellas Son las carceleras Y de tanto Estar juntos Nos amamos Y nos amamos Tanto Que comenzamos A volar En pleno vuelo La poesía Contestó Sin mujer Y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Sin mujer Y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Bueno, les leo Un poema Un poema De la mujer Y yo El 25 El cuerpo Era una verdad Incuestionable Pero nadie Encontraba La manera De decirlo Venía Se imponía Sobre todo Y al partir Dejaba un temblor En el ambiente Que nadie podía Reconocer Como propio La tiranía De nuestro cuerpo Sobre nuestras vidas No tenía límites No tenía límites Cuando estaba presente Lo rompía todo Con su prepotencia Ahora comer Ahora cagar Ahora follar Ahora Ya mismo Ahora Comer Aunque no haya comida Cagar mil veces Ese montón de nada Y follar En un momento Inoportuno Y siempre Con quien no corresponde Y cuando el cuerpo No está ahí El hombre Conoce Comprende Su esclavitud Ni siquiera Un alma Fortalecida Por el deseo De amar Y la amistad Puede vivir Sin cuerpo Recapitulemos Amada Tú me concedes Una gracia Y me la chupas Por decirlo De alguna manera Me haces un favor Con la vida Que llevamos En el mundo moderno Yo gozo Lo que puedo Y te agradezco Pero esta noche Me quedé pensando Su boca gozará Fui recorrido Por un escalofrío Cuando llegué A decirme Tal vez Solo Su boca Te ama Tal vez Solo su boca Te desea ¿Por qué no Conformarme Con su boca? ¿Por qué no Hacer de esa boca Que chupa Y que desea Todo el tiempo Un monumento histórico Y tirar A los perros Hambrientos Con mucho amor Todo el resto? Todo el resto La mujer Y yo De Miguel Oscar Menaza Medina Verás una Tiene la de hoy Sí Sí Pero ponte ahí Muchísimas Maltrato familiar Cuando una mujer cumple con el gobierno Cuando una mujer cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora, querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te acercas nunca más Porque el castigo suena Y nadie lo dice nada Nadie le dice nada Y ahora quedó fichada Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia El salvandero me mira mal Y los vecinos y la policía Ya no me quieren ni cuidar Y no me quieren ni cuidar Y luego algún policía O la asistente social Un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre engañado Y el pobre hombre engañado Que esa manera también Se dirija la cantina Y mientras bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero y el juez El pobre hombre Les cuenta que esta vez No fallará La tomaré del pescuezo Hasta ponerla violeta Y con un cerro caliente Le romper el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Un fuerte abrazo 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 El sexo El sexo Divina porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar el sexo El sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, de sierra y libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, delirio y fuego. Oh, danza en ese compás, que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser. Tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Controlar... ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Buenas semanas! Vayan preparando los regalos para el número 200, que nos acercamos. Sí, sí, quedan dos programas. ¡Chao, chao! ¡Gracias!